¡Vamos! Para que se levante la voz no se necesita más que un corazón valiente y una mente dispuesta a argumentar lo que se siente. Vamos a hacer nuestros votos por la segunda independencia. Hace 500 años quisieron robarnos nuestro oro y aún nos siguen robando y compramos malboros. Por las revoluciones todos los días y no por improvisaciones, acciones de corazón y en la razón viva la libertad, compañero, y la canción. Hoy nos encontramos reunidos en el Parque de la Independencia, los patriotas que no consideramos que el 20 de julio sea un día de fiesta. Yo siembro esta bandera contra el TLC por la defensa de la diversidad cultural y por la libertad de expresión y el homenaje a todos los indígenas y las indígenas del Cauca. Por la solución al conflicto armado de Colombia. Hoy estamos reunidos, compañeros, todos los que creemos que estos 202 años los han celebrado con falsa independencia. Por una nueva patria, ya que la que siempre ha habido acá es una patria falsa. Hoy día de la independencia, reprochamos la violación a los derechos humanos. Yo siembro esta bandera porque cese la horrible noche. Hoy, para nosotros es supremamente grato manifestar que se cumplen dos años también del lanzamiento del movimiento social y político Marcha Patriótica. Que termine el conflicto social, militar y cultural. Nosotros somos constructores de la libertad, constructores de la cosmovisión, de mantener nuestro territorio en libertad, en paz. Siempre estaban terapolos indígenas del Cauca. Luchemos por una nueva paz, luchemos por una nueva libertad, luchemos en unidad de todo el universo. Nosotros caminamos con la paz. Yo siembro esta bandera a la memoria de todas las mujeres que han luchado en esta lucha por la independencia y a todas aquellas que han sido violentadas por la memoria de Rosalvira y todas esas mujeres que nos abandonaron en un triste camino por la violación a sus derechos humanos. Hoy, compañeros, nos enorgullecemos de decir que somos la generación del Bicentenario, los que asumimos con interés y responsabilidad la tarea de libertar a Colombia, la tarea de darle solución política y negociar al conflicto social, político y armado. Quiero plantar mi bandera por una lucha, por una causa y le pido perdón en nombre de todos a la Pachamama. Yo siembro esta bandera porque la voz del pueblo sea realmente escuchada, porque vamos a luchar con amor y con rebeldía por nuestros ideales, compañeros. Y hoy, 20 de julio, en el Parque de la Independencia, juramos vencer y transformar las causas estructurales que tienen sumido a nuestro país en la miseria. ¡Que viva Colombia, compañeros! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Compañeros, desde la marcha patriótica... ¡Viva Colombia, compañeros!